Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo una nueva review al canal, esta vez hablando de un nuevo manga que se trata de Spey por Family. Y esta es una historia que nos estuvieron pidiendo muchísimo. Es por esa razón que me di a la tarea de leer el manga para así poder traer las reviews. Y la verdad es que sin duda alguna me encantó. Así que espero que le den mucho apoyo para que sigamos trayendo estas reviews. Y debido a que esta es la primera review que traeremos, abarcaremos todo el capítulo 62, que involucra todo el pasado de Lloyd y cómo se convierte en Twilight. Y debo decir que esta es una historia realmente desgarradora, tanto que en un momento casi creí que iba a llorar, pero aún así sigue siendo bastante genial. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y el capítulo comienza mostrándonos a unos niños que están jugando a ser soldados, o que básicamente se encuentran en la guerra entre Ostania y West Tiles. Pero hay uno que se destaca del resto, pudiendo vencer a los demás niños casi sin problemas. Y exactamente como lo estarán pensando, este niño se trata de Lloyd. Algo muy interesante es que no se nos dice cuál es su nombre real durante toda la historia, y de hecho sus amigos se refieren a él como oficial, ya que básicamente siempre están jugando a ser soldados. Y claramente, a pesar de que esto es un juego de niños, ya nos pone en contexto de lo terrible que es la situación hasta ahora. Debido a que el contexto de estos niños, que es vivir en una guerra, es tan normal que es fácil para ellos jugar a este tipo de juegos. Pero lo más resaltante de todo viene con Lloyd, debido a que se nos menciona que él no lleva muchas armas a jugar con sus compañeros, debido a que su padre es muy estricto. Llevándonos así a una escena de que cuando Lloyd regresa a casa, su padre comienza a regañarlo, debido a que dice que no tiene que estar jugando a ser soldadito, y que debería enfocarse en su futuro y estudiar. De esta forma, es como Lloyd decide confrontarlo y decirle que él desea convertirse en un soldado en un futuro, provocando que su padre le dé una bofetada al escuchar tales palabras, preguntándole si acaso comprobó esas supuestas atrocidades que se dicen de la gente de Tania como para que quiera enfrentarse a ellos. Ya que si realmente piensa que son personas malas, debió haberlos visto con sus propios ojos o hablar con ellos directamente para saber qué tipo de personas son. Y obviamente, a pesar de que las acciones de su padre para castigar a Lloyd son realmente duras y cuestionables, algo en lo que sí estoy de acuerdo es él en el que quiere enseñarle que la guerra no es algo bueno y que debería de enfocarse más en estudiar y mejorar por sí mismo, debido a que obviamente lo último en lo que tendría que pensar un niño es que la violencia es la mejor opción. Aunque de todas formas continuamos viendo que su padre realmente no es un ejemplo a seguir, debido a que el mismo Lloyd nos menciona que se la pasa mucho tiempo peleando con su madre. De todas maneras, después de hablar con sus compañeros y ayudar un poco en la ciudad, debido a que va a haber un festival pronto, decide decirle a su padre que le preste algo de dinero, engañándolo diciéndole que va a usarlo para comprar un libro cuando en realidad lo va a usar para comprar algunos juguetes y poder jugar a los soldados con sus compañeros. Su padre, al escuchar esto, le presta el dinero, pero Lloyd, a pesar de recibirlo, se siente muy culpable. Tanto así que cuando llega con sus compañeros con el nuevo armamento que tiene, decide no jugar, ya que se siente muy culpable por haberle mentido a su padre. De esta manera, cuando ya está completamente decidido de contarle a su padre lo que hizo y regresarle el dinero como pueda, cae una bomba en su ciudad, destrozando todo por completo. Obviamente todos se encuentran muy conmocionados por lo sucedido, más porque anteriormente se había mencionado que se estaba llegando a tratados de paz entre las dos naciones, por lo que este ataque realmente era algo muy inesperado. Todos entran en una conmoción total, pero para la suerte de Lloyd, su madre llega a tiempo a encontrarlo y le dice que tienen que irse en ese momento de la ciudad, dejando a Lloyd sin la posibilidad de despedirse de sus amigos. Y viendo por primera vez las terribles atrocidades que provoca una guerra. De esta forma, es como Lloyd y su madre terminan viviendo algunos días en casa de uno de sus tíos. Pero algo importante es que a pesar de los días que han pasado, su padre no ha vuelto a casa y Lloyd se queda con el pensamiento de que lo último que le dijo a su padre fue una mentira y jamás pudo disculparse. Aunque algo que quiero decir antes de continuar es que a ciencia cierta nunca se nos confirma qué es lo que pasó con su padre. Incluso en este momento Lloyd le pregunta a su madre si es que volverá a casa, pero ella simplemente no le dice nada, por lo que realmente no estamos seguros de qué es lo que pasó con él o si en algún punto pudiese llegar a aparecer. Aunque la verdad a mí me gustaría verlo. Pero bueno, continuando con la historia, vemos que al pasar del tiempo Lloyd ha logrado acostumbrarse un poco a su nueva normalidad, pescando un poco e intentando llevarle esa comida a su madre. Lamentablemente para él, en ese punto, hay otro ataque aéreo, por lo que rápidamente todos comienzan a moverse para poder llegar a los refugios. Y algunos, como adultos responsables que son, toman a Lloyd y se lo llevan también. Lamentablemente, cuando se encuentran en el refugio, Lloyd no puede encontrar a su madre, por lo que a pesar de todavía no ser un lugar seguro, Lloyd sale corriendo a encontrarla, pero sin importar nada de lo que haga o cuánto busque, él ya no logra encontrarla. Después de eso, pasan unos años teniendo una vida de rata callejera, en la que Lloyd ya no tiene nadie que lo apoye. Es por esa razón que al robarle lo que él más quería, solamente quedaba lo que más odiaba en el mundo, por lo que ahora sin duda alguna sí tenía razones para llevar un arma en sus manos. Por esa razón, es como Lloyd terminó convirtiéndose en un soldado. Aunque una cosa importante aquí también es que para poder entrar al ejército, él se enlista con el nombre de otra persona debido a que todavía no tenía la edad suficiente, dejándonos otra vez con la duda de cuál era su nombre real. Y sin duda alguna nos damos cuenta de cuánto ha mejorado Lloyd y lo buen soldado que se ha hecho. Lamentablemente, no importa cuánto es lo que haga, él ya no puede recuperar sus emociones, preguntándose cuántas decenas de miles de cadáveres tiene que apilar para poder ver el amanecer en el horizonte. De esta manera, en uno de esos días en los que Lloyd hacía guardia, termina encontrándose con un soldado, el cual efectivamente se trata de Franklin. A pesar de tenerlo bajo su merced, Lloyd no le dispara inmediatamente, ya que este soldado realmente no lleva ningún arma, a pesar de que es de Ostania, diciéndonos que él ha decidido desertar del ejército, por lo que no tiene que matarlo, y que la realidad es que ha llegado ahí porque lleva dos días perdido y ha deambulado por la montaña sin cesar. Es por esa razón que le pide algo de comida a Lloyd. Lamentablemente, Lloyd le dice que no desperdiciaría su comida con alguien que va a morir, a lo que Franklin contesta que por favor no lo mate porque no quiere morir sin haber estado con una mujer en toda su vida, lo que para sorpresa de todos hace sonreír un poco a Lloyd, y es así como comienzan a tener una plática, la cual va a cambiar mucho la perspectiva de Lloyd acerca de toda esta guerra. Primero que nada, Franklin le explica que se había hecho un experimento en la que le mostraban a la gente un video de una persona siendo abofeteada, y todos reaccionaban mal a esto, pero al decirles que había una razón por la que estaba siendo abofeteada como él es engañar a su pareja, todos reaccionaban con un gesto de aprobación, por lo que con eso se comprueba lo fácil que es manipular a la mente humana, ya que a pesar de que de manera natural los humanos rechazan la violencia, pueden llegar a aceptarla por ciertos motivos, siendo una explicación sencilla de qué es lo que está pasando con esta guerra, ya que algo muy importante es que Franklin nos cuenta que de hecho para la gente de Ostania, los que faltaron a ese tratado de paz fue Westalis, obviamente Lloyd al escuchar esto se enfurece, ya que recuerda aquel ataque que hubo en su ciudad, por lo que obviamente él ha sufrido de verdad por culpa de Ostania, pero debido a las palabras de Franklin comienza a dudar y a darse cuenta de que la gente de Ostania también ha sufrido por culpa de Westalis, y que realmente no sabe a ciencia cierta quién es quien comenzó esa guerra, es decir, no sabe ni siquiera lo que está pasando debido a que toda la información acerca de esta guerra ha sido manipulada en incontables maneras, recordando así las palabras de su padre, de si acaso él comprobó alguna vez esas supuestas atrocidades que la gente de Ostania hacía. Lamentablemente, antes de que pueda seguir platicando con Franklin, unos soldados del este llegan, lastimando a ambos y haciendo que Franklin termine por huir del lugar, y finalmente provocando que manden a Lloyd a la retaguardia ya que se encuentra herido, pero justo esto no es del todo malo, ya que al estar en la base se encuentra con tres personas realmente queridas para él, y sí, estos se tratan de sus tres amigos de la infancia, los cuales para su sorpresa no habían muerto en aquella guerra. De hecho, ellos le mencionan que lo estuvieron buscando pero que no hubo manera de encontrarlo y que pensaron que estaría muerto, por lo que obviamente se alegran muchísimo de poder verlo otra vez. Ante estas palabras y ver las caras de sus amigos después de tanto tiempo, Lloyd comienza a llorar de la emoción, ya que obviamente le vienen a la cabeza todos esos recuerdos hermosos que tenía con ellos, y el hecho de pensar que no los iba a volver a ver era realmente terrible, por lo que al verlos no podía aguantar la emoción. Es por esa razón que después de algunas cuantas bromas entre ellos, Lloyd dice que quiere volver a divertirse con todos, es por eso que les pregunta si es que están libres el fin de semana, para que puedan ir junto a él a un restaurante en la ciudad y ponerse al día. Lamentablemente nos enteramos de que esa noche la unidad de sus amigos será desplegada, por lo que termina despidiéndose de Lloyd prometiéndolo verlo más tarde, pero sucede algo terrible, ya que después de eso nos dice que le contaron que la expedición en la que participaron sus compañeros fue una táctica apresurada y temeraria, y lo único que volvió de ellos fueron sus placas identificativas. De esta forma es como Lloyd vuelve a entrar en ese bucle sin salida de tristeza y de tragedia, ya que él dice que él no sabe nada, que nunca lo ha sabido, que ni siquiera sabe el verdadero origen de esa guerra, y que simplemente se convenció de que ellos habían muerto en la explosión, para así odiar ciegamente al enemigo, terminando por decirnos que la ignorancia te deja sin poder hacer nada, y ese es el peor de los males. Es así como después de unos días, cuando Lloyd ha perdido total esperanza y ya no tiene motivos reales por los que seguir peleando, aparece alguien misterioso, quien lo llama por su verdadero nombre, y le dice que él es alguien con verdadero talento, y que quiere reclutarlo, ya que a pesar de que sigue siendo parte del ejército, él pertenece específicamente al departamento de inteligencia militar, y diciéndole que tiene que trabajar para ellos, ya que si no tendrá que llevarlo a la corte marcial. Es por esa razón que Lloyd no pone resistencia y termina yendo con él, aunque obviamente se sigue preguntando de qué es lo que le sirve la información ahora, si aquellos que le importaban ya no están. Y una vez que decide unirse a ese sujeto, él le revela que a partir de ese momento se deshará de su nombre y de su puesto, para convertirse en una sombra de su nación, aunque Lloyd contesta que igualmente ya nadie recuerda su nombre, por lo que no le importa. Además de que realmente la nación o la victoria en la guerra le da totalmente igual. Es por eso que le pregunta cuál es entonces el verdadero motivo por el que Lloyd quiere estar ahí. Y a pesar de que Lloyd responde que él no tiene ningún objetivo, se nos da a entender que claramente el motivo para que siga peleando es precisamente que no quiere que ningún niño vuelva a pasar por lo que él pasó. Es decir, todas aquellas atrocidades que tuvo que vivir para llegar a convertirse en lo que es ahora, quiere que desaparezcan. De esta forma es como finalmente conoce a Sylvia, quien le dice que ella va a ser su nueva superior y que ella es quien se va a encargar de su entrenamiento, lo que lo lleva a despertar por fin de ese sueño. Al despertar sin duda se siente algo mal después de todo lo que tuvo que revivir, ya que dice que tiene la sensación de haber visto un pasado muy lejano. Pero realmente no lo recuerda del todo bien. De esta manera, Anya al ver a su padre preocupado le da unas palmaditas en la cabeza para tratar de tranquilizarlo. Aunque lamentablemente también le recuerda que la razón por la que se desmayó es porque Anya recibió un nuevo tronitus, lo que hace que Lloyd se vuelva a sentir mal. Al ver esto, Anya se encuentra algo triste diciéndole que lo lamenta mucho por ser una inútil. Pero Lloyd le responde que ahora se lleva mejor con Damian y que eso es lo importante, ya que tiene que apreciar a sus amigos. Y terminando el capítulo con una escena en donde vemos a la feliz familia cenando juntos. Y muy bien, una vez que hemos terminado, ahora sí voy a decir algunos comentarios finales. Y es que sin duda alguna, en varias ocasiones estuve a punto de llorar por lo trágica que es la historia. Y más al pensar que cosas como lo que se nos mostró en esta ocasión de Spaper Family siguen pasando, ya que de cierta forma, a pesar de que normalmente Spaper Family trata de ser un manga de comedia, en esta ocasión como muchas otras trajo un tema realmente serio, abordándolo de una manera realmente buena y dándole así una gran evolución a Lloyd, haciéndole un personaje más completo. De hecho, una cosa que me parece interesante es que el autor nos había mencionado que al parecer quería hacer en un principio el pasado de Lloyd en dos capítulos, pero se tuvo que alargar un poco y creo que sin duda alguna quedó bastante bien. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué les parece el pasado de Lloyd y qué les gustaría ver en el próximo episodio. Pero muy bien, recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir con sus amigos el video para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha, Emanuel Castro, Paul X29, Ernesto Arbornoz, Alex Gamer, Armos ZZ, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.